¡Suscríbete al canal! Uno de ellos lo habíamos conseguido que era apagando las antorchas, el otro lo consigues, entras a una habitación y hay como una seta gigante, una señora, una señora seta, y hay muchas ratas, tú matas las ratas y ya está, te da un champiñón. Y el tercer champiñón, lo digo por si lo queréis hacer vosotros en vuestras cuentas, ¿vale? Entras a una habitación que parece que no hay nada y hay como un champiñón en el centro, enterrado, pones una bomba y listo, tenemos los tres champiñones. Y la otra cosa que os iba a decir que era, ah, ¿os acordáis en la episodio anterior que pusimos el látigo en un altar y decíamos, ¿qué cojones es esto? Pero, pues, ese altar te lo encuentras en tu siguiente run y puedes recoger esa reliquia, ¿vale? Es como si te pasaras una reliquia de una run a otra. Está interesante, está interesante. Así que he cogido el látigo y he dejado un hacha que conseguí y si la conseguimos aquí, pues ya lo veréis, ¿vale? Me ha aumentado un poco la vida, tenemos 260 y nada más, más para abajo. A ver qué nos encontramos aquí. Por cierto, he movido la cámara porque me di cuenta que tapaba el mapa, lo cual, lo siento. Pero hay mapa, ¿veis? Tenemos mapa. Estaba yo diciendo, no, mirad el mapa, no sé cuándo tal, y la gente, ¿qué mapa? No, no, si no veo nada. Nah, ahora tenemos mapa, ¿vale? Simplemente que me había, que no me había dado cuenta, coño. Como grabo 7, 8 índices diferentes cada día, pues a veces me olvido. De que una cosa tapa a otra. Las botas de Wildland, que nos permitían caminar sobre los pinchos. No es que sean las mejores botas del mundo, hay unas que son mejores, que son para levitar. ¿Sabes? Para pasar por agujeros que me vendían de puta madre. Porque son mi mayor némesis. Los puñeteros agujeros. ¡No! Le he roto en pura inercia, tío. Le he roto en puta inercia al esqueleto. Recordad hablarle al esqueleto. El esqueleto te suele dar, eh... Te suele dar cosas. Llaves, bombas... Vale, ahí no puedo entrar. Me haría falta una llavecita. Me vendría muy bien una llave. Porque hay dos cofres. Hay dos cofres y me vendría genial cogerlos. ¡Uh! Bomba. Ah, pero bomba no me hace falta. Lo que quiero es una llave. Y yo esquivando los pinchos y resulta que puedo pasar por ellos, coño. De hecho, puedo hasta romperlos, mira. Espera. ¡Pum! ¡Pinchos a mí! Saltando ahí para esquivar pinchos. ¿Vale? ¿Llave? Ah, un chulatón. Vamos para abajo. Necesito llaves, por favor. Es que creo que las llaves son aún más importantes que las bombas. Porque sí, con las bombas puedes descubrir situaciones secretas. Puedes romper cofres de piedra. Pero, coño. Con las llaves abres cofres. Y abres puertas. Y no tengo para abrir la puerta. Vámonos. Más bombas, hijo. Espero que me salga la tipa esta que más sea los trueques. Aunque sea para cambiarle bombas por llaves. Convendría mucho. Ah, este tropa. Sería bastante conveniente que me aparezca esa señora. De hecho, aquí voy a poner esto. Un poquito de suerte y me dan algo. Un filete. Podría haber sido mejor. Cuando haya muchas piedras así juntas. O sea, que no os de miedo, ¿eh? Meter ahí una bomba que os puede dar algo. Pueden no daros un carajo. Pero pueden daros algo. Una llave. Oro. Otra bomba. Dios bendito. ¡Eh! El machanguillo de oro. Gente, esto hay que matarlo a tope, ¿eh? Además, suelta reliquias. Ah, creo que no he conseguido matarlo porque me... Eso es mío. Me he quedado atrapado. ¡Suelta! Vale, esto de nada sirve romperlo. Porque de nuevo no tengo llave. Llave, por favor. Y no me vende llave. Mira, cosas útiles. Está bien. Esto me suelta llaves. Ahí está. Me suelta una al menos. Y esta bomba me la llevo también. Vale, ahora tengo la duda de si es mejor... Creo que va a ser mejor... He visto una habitación secreta. Va a ser mejor esto, ¿eh? Porque esto es una reliquia garantizada. Esto es una reliquia garantizada. Si dudáis entre puerta o llave, fijaos la puerta. Mira, en la palomita que nos duplica el oro. La palomita que nos duplica el oro. Está muy bien. Cuanto más oro retengamos... Mejor. Espera, que hay una habitación secreta aquí. La vi antes de refilón. Aquí está. ¿Veis el brillito dorado? Habitación secreta. Hay que estar al loro, ¿eh? Piedra... Llave. Tío, qué pesado eres con las bombas, hijo. Eres muy pesado. Mirad, esto es una habitación secreta, pero no es una habitación secreta. Sino es el acceso. Desde arriba hacia abajo. ¿Vale? Así que no malgasteis bombas ahí, si total. Entras por aquí. Podría romper esto. Y acceder, pero vamos. Pues nada, dejamos ese cofre cerrado. Una pena. Pero... No tengo llaves. A ver si este piso es un poquito mejor. Como eso siga así, voy a llamar el capítulo sin llaves. Otra habitación secreta. Aquí, nada más empezar. Guay. Cofre de piedra. Si tuviera más bombas, rompería todas estas antorchas, ¿eh? Poción de oro. Esto es una poción de oro, ¿vale? Esto suelta un montón de oro. Hay que matar a los feos estos, que si no te roban. ¡Uh, qué buena! Vale, sube de nivel canario. ¡Me roban, gente! ¡Me roban! ¡Me roban! ¡Dame! Nada, me han robado. El filete no me lo han robado, ¿no? Eso no lo queréis, ¿no, cabrones? Mira, la... La de los trueques. La de los trueques. Me viene muy bien. ¡Ah, coño! Coño, ¿quería eres tonto? Pregunto, ¿eh? De nada sirve hacer esto. Esto es un minijuego que te da ella. Una palanca explota todo. Una palanca creo que no hace nada. Y la otra me baja las... Pues nada. Adiós los cofres. A todo por culo los cofres. Mala suerte. Cuidado con los... Con las placas de presión. Que las flechas meten bastante, ¿eh? Aquí no tenemos... Joder, tío. No tengo ni bombas para las antorchas. Ni llave para la reliquia. ¿Llave? No. ¡Oh! ¡Qué bueno todo, tío! ¡Qué bueno todo! Esto es muy bueno, pero no podemos romperlo. Porque no tenemos la mejora de la bomba. Y eso no sé lo que es. Ese me ha llorado. No sé lo que es. Necesito mínimo dos llaves. Por favor, llaves. ¿Llave? Quiero llorar. A ver si en la tienda me vende llave. Porfa. Que me venda el kit de llaves. Que me da dos, además. Suelta. Tío, es injusto esto. Transforma todas las reliquias de la estancia. Vale, aquí tenemos al amigo. ¿Os acordáis? De los champiñones que os mencionaba antes. Ahora vamos a caer el oro. Joder, lo que rebota. Pero bueno. ¿Cuántas veces va a rebotar? ¡Llave! ¡Llave! Hola, amiguito. ¿Has descubierto todos los champiñones? ¡Qué gran noticia! Ahora ya puedo irme de aquí. Gracias, de conocido. Baba se pondrá contenta. Me has hecho un gran favor. Ven a visitarnos al laboratorio. En el nivel superior. Allí te daré una muestra de mi gratitud. No se sacará pues nada. Vale, adiós. Ya tenemos esto completado. De hecho, voy a utilizar la bomba que tengo. Vale, a ver si puedo tener un poquito de suerte aquí. Y me da una llave. Nada, tío. Estamos dejando una cantidad de... Estamos dejando por lo menos dos reliquias. Dos. ¿Vale? Y sin reliquias este juego es bastante complicado. ¡Qué rabia! Por lo menos había por lo menos tres herraduras o algo así en este piso. Vale, oro no me está faltando. Quieras o no, eso es bueno. Más que sea. Tienda. ¿Llaves? 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 Nada, tío. Cosas útiles. Vale. Una llave. Esto me lo llevo también. Ay, perdón. Me he dado hipo. Ahora tengo que hacer buen uso de la llave. Seguramente donde está la... La reliquia. Va a esperar que el canario coja todo. Que seas él, tú. Uy, creo que hay algo de oro aquí. Ah, no llego a pegarle. Bueno, por aquí. Vale, que cargue aquí. Que rompa todo. Que rompa todo, eh. Que en estas rocas... También suele haber regalitos. Ven aquí. Un filete. No pasa mal. Rompe esta. Una llave. Vale. No Se mata Aquí, aquí, amigo Vale, fantástico Llave para la reliquia ¿Qué es esto? Devuelve el daño pero amplificado Chaleco de zarzas, los pinchos son afilados y crueles Pero forman tanto la ropa como la carne Vale, ahora cuando nos golpeen, devolvemos daño Técnicamente, ¿no? Funciona así Eh, esto hay que romperlo Un cofre maldito Me lo llevo, suelen ser muy buenos Bombas El tamaño de las bombas Cofrecito, llave Amate temporalmente El daño, es una poción de daño Bueno No es lo peor que nos pueden dar, tampoco es lo mejor Ok Vale, facilito Sencillo Llave, fantástico Vale, fantástico Porque tengo que llevar los pinchos y las puedo romper, coño Genial Vale, un montón de piedras Esto es bueno, aquí nos pueden dar cositas, eh Ven aquí Vale Ahora aquí Ahora aquí Aquí, aquí Vale, fantástico Le das aquí Nooo Aquí, aquí Vale Muerto Pisito para abajo Aquí puedo gastar o 25 de vida para abrir esto O dos llaves, 25 de vida Vamos a ver Ah no, que hay que gastar las dos cosas Tú, pero eso no sé lo que es Voy a cogerlo, eh Me duele en el alma gastar dos llaves Pero esto no sé lo que es Puede que sea muy bueno Frens y dorado Se obtiene más daño temporal al recoger oro Daño temporal Si fuese permanente Me acaba de doler muchísimo gastar esas dos llaves Aquí está el boss Pero como ya le matamos Por cierto Volvete aquí después de matarle Que deja un plano Ahí, vale Ahí suele dejar un plano Que creo que es el huevo de Celt Va para abajo Dios, me acaba de doler en el alma Gastar esas dos llaves ¿Sabéis lo que me van a hacer falta ahora esas dos llaves? Vale, pero se supone que ahora puedo hacer así Y recoger todo este oro Y tengo más 19 Vaya, hostias, meto, ¿no? Pero ¿cuánto durará eso? ¿Cuánto durará ese buffo? Vamos a ir rápido Ah, se está yendo Más 18, pone Más 9 Va bajando, eh Creo que no dura mucho Parece que no dura mucho ¿Esto qué es? Impregna tu arma de veneno Me la tomo Ahí no puedo entrar Hay una calavera Ah, ese es el desafío El de las gárgolas, creo, eh Aquí hay una reliquia Más llaves Voy a romper esto Ah, tío Tengo un poquito de suerte Igual me sale ahí ¿Qué es esto? Ya no es posible realizar ataques críticos ¿Y esa maldición cuándo la cogí? No me acuerdo Honestamente no me acuerdo Si os soy sincero No recuerdo cuando cogí esa maldición Cuando abrí el cofre, puede ser ¿Había un cofre maldito? Nada Ah, no llego Sí llego Ya ves No, chuletones No Mirad esto, ¿vale? Si le da el fuego Te la cocina ¿Vale? Y ahora cura más Eso mola La verdad Ese detalle Mola bastante No voy a gastar las bombas ahí Porque me quedan muy poquitas El pescado también lo puedo cocinar Puedes cocinar todas las comidas Menos las comidas que ya estén cocinadas Evidentemente Emporio de Bible Joder, no tengo llaves Mira, y me vendía dos llaves Me vende dos llaves Tampoco puedo entrar aquí No puedo entrar a nada Tío Entonces, ¿por dónde es? Ah, coño Aquí abajo No puedo entrar a ninguna parte Tío Este piso se va a llamar sin llaves Sin llaves Ya está No keys Una llave Gracias En serio, ¿eh? Las llaves es el elemento más valioso O sea, es el consumible Yo creo Más valioso del juego Coño Coño Ah, no he muerto Vale Bueno Y el oro, evidentemente Pero bueno, el oro no lo cuento como consumible Más llaves Más llaves Más llaves Joder Tío, el juego se está riendo de mí Tengo una, ¿vale? Que la voy a gastar aquí, de hecho El tesoro de Kurtz Una misteriosa caja que presencia calamidades Ah Esto es una caquilla Bueno, no es una caquilla Esto lo que hace es que Cuando tienes 10 maldiciones Se abre Y te da un montón de cosas Reliquias Objetos Te da un montón de cosas Dinero Pero para poder abrirla Tienes que tener 10 maldiciones ¿Vale? Y ponte tú a reunir 10 maldiciones Es un poco locura Yo lo he conseguido, ¿vale? En mi partida principal De hecho, una run especialmente para eso, ¿no? Para buscar 10 maldiciones Te pones a tradear con el demonio este Que te da objetos a cambio de maldiciones Y tal Verotelita, ¿eh? Cuida con este bicho Ese tío es un cabronazo Oh, llave Chuletón La tienda Podemos entrar Llave, 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 llave Llave, 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 llave Vale, una llave fantástica Gracias Esto que hacía Siente los efectos de una poción Durante más tiempo Vale, esto es una reliquia De hecho, no sé si llevármela Nah, no me Tengo dos llaves Y arriba había Había ¿Ese era el cuarto desafío? ¿El de las gárgolas? ¿Lo intentamos? Esto nos mató En el episodio anterior Si no me equivoco Sí, las gárgolas Pero esto hay que hacerlo, ¿eh? Lo que... Voy a hacer una cosa Joder, quería romper la... La hoguera primero Para que me diera una reliquia Como vibra, ¿eh? Vale, se vuelven de piedra Y cuando se levantan Es donde viene lo chungo Meten un montón Meten muchísimo Y el problema es que son cuatro, ¿sabes? Vale Cuidado con el fuego primero Despacito, gente Y con buena letra Vale, vamos bien Hay que encargarse De una por una Porque si no se vuelven de piedra ¿Veis? Joder, vaya hostia Me he comido Voy a poner una bomba aquí Vale, una menos Esa bomba realmente Hubiese estado bien Usarla con... Con la hoguera Violeta Joder Un poquito más Y me mandan a... A la grita del invocador De un salto Vale, otra menos Para través de piedra Que se furen un poco Me faltan las gafas Para poder ver la vida Y los nombres de los enemigos Sobre todo la vida Es más importante Creo que si me dan de nuevo Me matan Vale, otra menos Lo tenemos ya Una sola Es más sencillo Se puede esquivar mejor Los ataques Listo Es que este desafío es duro Este es difícil Llave del maestro La llave de susurra No hay sitio Para falsos dioses Ese cofre no lo voy a abrir Voy a guardar la llave Que me queda ¿Aquí qué había? Ah, vale Reliquias, verdad Vamos para abajo ¿Tenemos una entrada Maldita aquí? Una estatua de torio Cabrón Ni oro Eh... Voy a entrar Sí, sí El hacha de batalla Esto es lo que os expliqué antes ¿Vale? Esto es lo que os explicaba antes Tú dejas aquí una reliquia Tú dejas aquí una reliquia Y la consigues en la siguiente run Está bien El hacha a mí no me gusta De hecho creo que voy a dejar el hacha otra vez El hacha no me gusta Porque lo que hace el hacha Es aumentarte Mira Vamos a dejar por ejemplo El tesoro de Cures Que no creo que reunamos 10 maldiciones Te reduce muchísimo el daño Pero muchísimo De 30 y... ¿Cuánto tenía? De 33 a 23 De 33 a 23 O sea, me ha quitado 10 de daño Simplemente para tener un poco más de rango de ataque ¿Sabes? Pero no No la quiero en absoluto No la quiero Así que la voy a dejar ahí Y aquí voy a intentar ¿Había curación aquí? Vale, sí ¡Coño! Me cuesta vida Es verdad Pues de nada me sirve Me quedan las mismas Me cuesta 20 y me cura 20 Me quedan las mismas, tío Pues no sé yo si con esta vida Estoy yendo, tío Si es para abajo No sé yo si con esta vida Vaya a poder llegar al jefe, eh Al boss Lo bueno es que tengo muchísimo oro Al morir perderé como 2000, creo Pero voy a poder mejorar bastante el daño O mejoro el saco de oro Para retener cada vez más oro Que es importante eso Joder, qué hostia me he comido, tío No, no me ataques Para untarme el daño Tío, es que Qué pesadilla El tener que recoger tú el oro Hay un objeto Que es la pata esa Que le compras al Al viejo Que supuestamente puede recoger el oro Desde más distancia Vale, cuidado primero con estas Hay que matarlas a ellas Porque bufan Y ahora pues a saco Vale Cuidado no pegarles Cuando estén electrificados No pegarles mientras estén electrificados Porque te meten una hostia Que no quieres otra, eh Ya está Un filetito Qué rico Vale, y aquí entramos Porque es una reliquia garantizada Probabilidad de prender fuego A tus enemigos al impactar Esto es muy bueno Esto me viene muy bien ahora Para prenderle fuego a la comida Y que me cure más Joder, lo que cura, ¿no? La healer Una bombita Me viene muy bien Tenemos tienda abierta gratis Tampoco quiero gastar mucho Porque me quiero ir con la mayor cantidad posible de oro al morir Pero algo tengo que comprar Llave sobre todo Uy Coño, es verdad Que me cuesta vida Me cuesta vida Pues esto no me lo puedo llevar Porque me cuesta 60 Me da 3 filetes A 20 cada uno Bueno, espérate Que los puedo quemar Vale, lo cojo Bueno, menos me curo 5 Me curo un poquito más No me ha valido de mucho, eh No ha sido un buen trato ese Y aquí, pues Vida No ha sido un buen piso este No ha sido para nada un muy buen piso Ah, si no lo he terminado Dame algo Una bomba Vale Está bien Una llave Nice Orito Eh Aquí hay algo ¿Veis que está marcada la piedra con una X? Oh, habitación secreta Vamos para allá Ah, sí, sí, sí Aquí es donde liberamos con la llave A la... A la NPC Aquí la liberamos ¡Pum! Ok Gracias Buen hombre Llevo encerrada aquí Más tiempo del que recuerdo ¿Me han perdonado? ¿Es verdad que puedo retomar mis obligaciones? ¿Sabemos con certeza si este campesino tiene autoridad para liberar a prisioneros? Mmm Bueno, la verdad es que tiene la llave Querido, volveré junto a Arcanos Él y yo tenemos una... Asuntos de los que hablar Te veo arriba Gracias nuevo por librarme Katina ¿Me haces el favor de transportarme a la cámara de Arcanos? Mmm ¿Sí? ¿Cómo no? Un momentito Adiós Entonces es todo lo que te mandan, ¿eh? Bueno, no me pagan lo suficiente como para quedarme aquí estudiando una celda de mazmorra vacía Y desde luego no me pagan lo suficiente para quedarme aquí contigo más tiempo es necesario Me voy Solo espero que el rey no pida mi cabeza por esto ¡Eh! Oye, espérame Vale, hemos liberado a esta Que... Si no me equivoco, esta es la que nos daba a diferentes familiares, ¿vale? Pajaritos de estos Creo que era esa O esa no era No, esa no era No me acuerdo Vale, la hemos liberado ya Había una habitación secreta aquí, si no me equivoco Aquí abajo, sí Algo bueno, porfa Pociones Deja caer bombas continuamente Mmm Y esto era Transformar todas las reliquias de la estancia A ver, voy a tomarme esto Rompe aquí No, no rompas la poti Eh... ¿Nos llevamos esto? Creo que esto va a estar bien Ah, debe haber esto Por si nos dan una reliquia que no queremos La transformamos Una bomba Por una llave No me interesa Y por una bomba me das un filetito Pues sí ¿Considerarías venderme una de tus exquisitas reliquias? Me da 400 de oro por esto Voy a darle el tesoro de Kurz No vemos Vale, le vendo el tesoro de Kurz Que es que no lo voy a completar Porque son 10 maldiciones Y no voy a llenar 10 maldiciones en esta run Pero ni de coña, ya os lo digo Y este es el piso del boss Si no me equivoco El piso 4, ¿no? Obviamente más morra 5 Ah, ¿para qué la cojo? Coño Si la puedo quemar Heria, eres tonto A ver si me sorprendo Lo tonto que soy Joder, vaya hostia Tengo un montón de oro Y me va a sentar muy mal morir O sea, perder Toda esa cantidad de oro ¡Está buguet! ¡Uh! Se ha caído la otra Pues hasta le puedo matar así a distancia Se caen Se caen, tío ¡Qué retraso tienen! Creo que los guerreros estos Te aparecen cuando liberas al otro ¿Sabes? Que es en plan Me voy y tal Reliquia Espejo de Grimhild Devuelve los proyectiles con un ataque Vale, pues como esto no me interesa Voy a tirarme esto Intensificador Aumenta el daño y matar enemigos Vale, esto sí me gusta No hay nada Eso sí me gusta Lo que es temporalmente El intensificador ese Intensificador Joder Joder con los murciélagos estos, tío Joder Qué paliza me han dado Es que atacan muy deprisa Buah, estoy donete, donete, chavales En nada, cajón, eh En nada, cajón Mira, tenemos al canario nivel 3 Cuidado con este tío Que este te hace explotar el suelo Estos lo atacan Simplemente tiran Sapos Que son un puto coñazo No te voy a negar Pero al menos Es una habitación relativamente sencilla La tienda no me vale de nada Porque todo lo que me va a vender Es a costo de vida Así que Es que ni voy a entrar Ni voy a entrar Aquí Esto es la habitación del boss Sí, esta es la habitación del boss Bueno, al menos A ver, antes de morir Os puedo mostrar el boss Puedo arriesgarme Os voy a mostrar el boss Es que si me arriesgo Seguramente acaben matándome Este boss no es difícil Lo que pasa es que Creo que si me da un toque Vale El boss no es difícil O sea, el boss empieza a golpear Con los Con las rocas Y luego Lanza los orbes Los electrifica Y empieza como un minijuego Que tienes que saltar Y tal O sea, no es difícil Realmente el boss Solo que si estoy a un toque Pues de nada que me equivoque He muerto Y es lo que acaba de pasar Un toque y al cajón Chavales Mira Imaginaba que veniras a buscarme Vete Este lavanderio está cerrado Maestro Te traigo la comida Lamento la espera Oh Hay que ver lo relenta que eres Beltrán Te envíe ayer No has conseguido cumplir Mis ya de por sí bajas expectativas Pero no puedo Alimentarme de excepción Así que dame eso Están hablando también Por la izquierda y por la derecha Y me estoy liando ¿Cuántos han regresado? Vale, aquí está El arcano Y la chica ¿Os acordáis? Que la liberamos Lilith Mira, arcano Se ha llegado otro cordero Paisano Es posible que los demás Piensen que los de tu clase Son todos iguales Pero yo no soy así Mi salvador Ellos están perdidos En los calabozos Están muertos O encarcelados Un destino que pronto Compartirás Por favor, Lilith Estos campesinos Nos han hecho un gran favor Y han realizado un gran sacrificio Se merecen un poco de respeto No me malinterpretes, arcano Os ayudaré tanto a ti Como a tus subordinados Pero me niego a fingir Que son algo más de lo que son Muy bien, campesino Debes saber que tu misión Y la de tus antecesores Es una misión noble Me has devuelto a Lilith Y me siento muy agradecido por ello No es como si te perteneciera Como si esto no fuera un favor Yo solo sirvo a un maestro Hablando de lo cual Seguro que has visto Altares repartidos Por toda la Undermine Estos altares pueden otorgarte poder Pero debes conocer Las oraciones sagradas Toma estos libros Y si así Tú también podrás rezar por su poder Ah, ahora puedo utilizar Los altares, gente Esto mola bastante Ten cuidado Porque estas bendiciones Tienen un precio Exuberancia Reza para conseguir bendiciones En los santuarios Bendición Robustez Esto para mejorar Las curaciones, creo Y equilibrio Cordero Si encuentras más tomos En Undermine Trámanos Y te revelaré sus secretos No hay tomos Por ahora El pivotero mola Empieza con una bendición aleatoria Pero no me lo voy a llevar Me voy a llevar las gafas Porque quiero ver la vida De los enemigos Aumenta las opciones De bendición en los altares Eso está bien Y la sal que era Aumenta la eficacia de la comida De acuerdo Ahora te contaré Nuestra verdadera misión Y el rol que juegas en ella Cinco piedras O fragmentos Encierran un enorme mal Un peligro que debemos expulsar De la tierra del rey Tú y tus compatriotas Cumplen un importante papel Y seguirán así Debo pedirte que recolectes Esas piedras Para que podamos desbloquear La puerta Que mantiene encerrada Luego destruiremos El mal que yace allí Y liberaremos A Devilmore De su maleficio Por favor campesino Continua la búsqueda De las piedras Y gracias por tener El listo aquí Es una parte importante De nuestro plan Las piedras son Las que sueltan los jefes Vale Ya cogimos una Que era la del gusano Vale Debería comprar esto Que me aumenta El suministro de objetos Para tener más posibilidades De que me den llaves Vale Logro desbloqueado Un cliente muy fiel Instaló la transmutación De la comida me da igual ahora Esto me vendría bien Para poder romper Los cristales azules Que por ahora no podemos Y aquí tenemos Al de las potis Quédenos aquí Beltrán ¿Qué animal callejero Te ha seguido hasta casa? Va, va Este es mi amigo humano Me ayudó en la misión De los hongos No, espera Este es un ciervo humano Distinto ¿Ya eran todos distintos? Claro, como el otro murió Da igual Veo que los ciervos cercanos Deambulan más allá De sus fronteras Pero me ha sido de utilidad Escúchame con atención Capesino Si tú o los de tu clase Encontráis recetas En las minas Podéis traérmelas a mí Y os enseñaré alquimia Que mi generosidad Llegue a oídos de todos Amigo humano Basta de enfurruñamientos Beltrán Tienes trabajo que hacer Vale, esta lo que hace es Las pociones Los tomos de pociones ¿Ha sido de utilidad con los empeñones? Vale, le gusta mucho la comida Toma un detalle por las molestias ¡Hombre! Aquí tenemos una Tintura de aprendiz Si necesitas suministros alquímicos Puedes encontrarlos aquí Lleva una poción adicional Aumentar la presión de la poción Vale, por ahora no me interesa Así que quieres hacer tus pinitos en alquimia Si me traes recetas Te enseñaré a elaborar cosas útiles Y a esta pues Por el torio Nos crea pociones nuevas Que podemos encontrar ahora A lo largo del juego Y voy a... No voy a crear nada Por si necesito el torio Para algo mejor con el herrero Hola amiguito Tú que me creas Tenemos el sombrero aventurero Que descubrimos más estancias secretas O sea, esto con el látigo hace combo Supongo El huevo de zelt Que generas larvas al entrar Diente de oro Mantente a base de oro Una baratija que le quitaron A un buscador de oro Que vivió muchos años Esto no sé qué es Esto creo que te cura Cuando coges oro O... O la comida vale oro Creo que la comida Se transforma en oro Creo también Amuleto de la suerte Una oportunidad de evitar la muerte Voy a ver el esto, du Y el siguiente run En el siguiente run Tenemos una posibilidad de salvarnos De la muerte Y aquí voy a mejorarme el saco Creo, eh Voy a mejorarme Aplastarrocas No aplastarrocas literalmente Pero es un buen nombre Más daño Y... Me mejoro Más daño más Un pico fabricado y diseñado Para extraer cristal Pico de cristal Voy a mejorarme a tope el arma, tío Tenemos ahora 38 de daño base 38 de daño base Toma ya, papito Y me voy a llevar una bomba Ah, no, coño Esto es el momento del daño Gerier El que vende bombas Es el que estaba aquí ¿Os acordáis de que había Un tío encerrado Con llave? Es este tío Tú lo liberas Y aparece aquí Y te vende bombas y llaves Y puedes empezar la run Con bombas y con llaves Pues nada Aquí lo dejaremos, ¿vale? Yo creo que con 38 de daño Si ya podemos llegar Si jugamos bien Yo creo que si jugamos bien Esta run Que nada más tenemos El amuleto del conejo En esta podemos matar al golem ¿Vale? Para el siguiente run Espero que os haya gustado el episodio Nos vemos en el siguiente Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!